El que se viene acercando a la marca era Hugo Benjamín Ibarra, ya la tiene Pirulo Marcelito Carracedo con Maceratesi, otra vez Marcelo, allí viene Marcelo y este Juna Señoras y señores, Maceratesi que quiere ¡Uy lo que se comió Maceratesi! ¡Y la revienta Rua Barrera! ¡Viste Rafa lo que se perdió! Intenta otra vez, central, viene Marcelo Carracedo ¡Oh! Sali a Córdoba, cerraba Rua Barrera, saque desde el arco para Boca La tuvo otra vez central, otra vez una pelota jugada que Córdoba no puede retener Hay conflictos defensivos en la última línea de Boca Por el momento, como se puede observar, lo estuvo muy cerquita Rosario Central Estamos llegando a los 10 minutos iniciales del encuentro Aquí en Rosario, central cero, Boca cero Tocaba Rivarol, arranca Gaitán Se viene Walter Gaitán, que bien la hizo Gaitán Samuel que no puede Señoras y señores, se viene el gol ¡Sí! ¡Gol! ¡De central! ¡Gol! 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 ¡De Rosario central! Señoras y señores, el Rafa Nazareno Maceratesi Dice que central Le está ganando a Boca por 1 a 0 Ve bien Donde ubicar la pelota Abre los ojos, elige Ahí le va a pegar Con la cara interna de la derecha Colocando el balón al costado de Córdoba Que se había jugado sobre el otro lado Muy buena la maniobra de salida de Gaitán Perfecto el pique de Maceratesi Que le está sacando ventajas A los centrales de Boca Con un movimiento muy inteligente Luego del despeque, Serna Serna rebotaba Maceratesi Aquí está Escobillo Señoras y señores, con ustedes José María Bulhubasic ¿Viste Martín? Y aquí tenemos la anterior Palermo saltaba Cuando cabecea a Robarreina Gritando el gol Ahí salta Palermo Y allí la detiene Bulhubasic El arquero de central Casi le quedaba a Caña Y el rebote para Palermo Aquí está Martín Palermo Caña, Caña, Caña Para el embate Caña, para el embate Caña, para la zurda Penal, 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 penal Penal para Boca Allí va Caña entrando al área Cruza la pierna de tiempo A favor de central Y Caña se activa Estaba perdiendo el perfil Para pegarle de sur la caña Porque se estaba abriendo En la jugada La pierna llega de tiempo Ahí está el penal para Boca Se prepara Martín Palermo Últimas indicaciones De Oscar Sequeira Para José María Bulhubasic Hay advertencia del árbitro Que no haya invasión de zona Se viene el penal Para Boca En casi 33 minutos Consejos Bernando Para Bulhubasic Llegará el zurdazo del loco El loco Gol De Boca Martín Palermo Centro al uno Boca uno Allí va Palermo Le pega fuerte Y al medio Cuando se movió el arquero No había ninguna posibilidad De alcanzar ese balón Por la fuerza Con que le pega Palermo Ahí se mueve el arquero Alcanza a tocar la pelota Pero se había lanzado demasiado rápido Sobre su izquierda Se había pasado casi Se viene Boca Con Ibarra Con Guillermo Que bien la hizo Escovillón Allí va Escovillón El arquero Caña gol Sí Gol 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 De Boca Hace un minuto A Dieguito Le hicieron el penal Y ahora Da vuelta El partido Diego Caña Central uno Boca dos Así como venía Le da Caña Después del rechazo Con los puños De Bulhubasic Hacia el centro Hacia el medio Después de una muy buena Maniobra de Guillermo Que no termina De pegarle bien A la pelota Sin embargo Bulhubasic La saca Para el borde del área Y allí va El pelotazo de Caña Y el milagro De Boca Este es Diego Caña Quiere cambiar Para Ibarra Le va a ganar La pelota Arias Aquí está Arias Viene comparando El Rafa Sigue Arias Para el Rafa Para el Rafa Gol De Central A los 13 Otra vez el Rafa Sí Rafael Nazareno Macerates Sí Central dos Boca dos Cuando Boca Aparecía Lo tenía asegurado Se equivocó Caña Al cruzar la pelota Se la llevó a Arias Para macerates El arquero que llega tarde A este palo Y por ese agujerito Entre La mano derecha Hay un Córdoba Que reacciona tarde Y alcanza apenas A rozar la pelota Pero cuando esta ya Inevitablemente Se metía en el arco Alcanza a Central El gol de la igualdad Había hecho muy poco Central En el segundo tiempo Arrua Barrena Por allí aparecía Barisco La pelota ya la tiene El Chicho Serna Lo vienen agarrando Palermo Viene Martín Gol 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 De Boca Otra vez Sobre la hora Culo de campeón Martín Palermo Boca 3 Central 2 Vean ustedes Un fisio de Central Uno contra uno En contra de Palermo Cuando Palermo Va a ir a usar Lo tenían tomado Ni así Lo pueden sacar De la línea Y de la posibilidad De cabecear esa pelota Bajándose en el aire Realmente Una definición Estupenda Por parte de Palermo Ya se convieron Los dos minutos Sale Córdoba Va a ganar Boca Ganó Boca Señoras y señores Boca Acaba de ganarle Como visitante A Central Por 3 a 2 Y sigue acariciando